Otra vez. En Cuba son 76 los centros de las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria integrados a la red de escuelas asociadas a la UNESCO. Proyecto con una perspectiva mundial orientado hacia el futuro y centrado en los valores humanos. Cuba realmente se ha desarrollado como un modelo en la región y en el mundo a través de la continuidad y las iniciativas que han tomado. El aporte de Cuba lo reconoció Germán Van Hoef en Camagüey, donde se desarrolla el XIX Seminario Nacional de Escuelas Asociadas a la UNESCO. Hay dos temas innovadores principales sobre los boletines escolares y otros sobre la preparación en las escuelas ante los desastres a través de la preparación de mapas de riesgo. Tres escuelas camagüeyanas integran esta red, empeñada en que el espacio entre la pizarra y el pupitre abarque los horizontes del mundo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.